Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y bueno, comenzando un día en noviembre, entre noviembre y enero yo tengo acá al lado de mi garage donde guardo el auto tres ciruelos que dan unas ciruelas fabulosas y hoy te quería comentar justamente lo que aprendí de mis ciruelos para aplicar en mi empresa una de las cosas es que mientras yo cuide durante todo el año a mis ciruelos mientras los pode, los fertilice, los riegue cuando llegue la época de cosecha voy a poder obtener frutos todos los días la segunda es que los frutos que no cosecho en un día no quedan para el día siguiente sino que se los comen las calandrias, los ventebeos y los hermosos pajaritos que hay en esta zona y la otra cosa, mostrando acá el ciruelo cuando estoy haciendo la recolección es que llega un momento en que dejo de ver frutos y este es el momento de agacharse y mirar el ciruelo con otra perspectiva entonces, aplica esto a tu negocio cuídalo segundo, para poder tener que cosechar para poder obtener los frutos en el momento en que el ciclo natural del negocio lo dictamine segundo, cosecha los frutos todos los días en la época de cosecha porque si vos no lo haces, lo va a hacer otro tercero, cuando creas que tu negocio ya no va a dar más frutos quizá necesites un cambio de perspectiva para encontrar aquellos frutos y aquellas vetas que pueden darte una ganancia, una renta y que antes no habías visto bueno, es todo por hoy soy Santiago Botas para más información sobre gestión empresarial ¡Gracias! ¡Gracias!